De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir Rejuntando macadas de vergüenzas cansadas pa' brindar el resuelto de un sentir Y en los campos de nadie pastorear la guachada que sola se ha quedado Y en los postres del hambre voy a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralao Pueda ser que me aguante hasta llegar este emplepe de sueños que he montado Pa' llevar de pasitos y perradas, ni gritos, ni vergüenzas cansadas O en la cruz de un camino habrá de hallarme el destino masticándome el alma Masticándome el alma Masticándome el alma De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir Nunca digan que es nunca la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir Si lastima la nada de no ser y el sentir nunca es nada pa' saber Si la duda se agranda la conciencia se ablanda y el vivir en distancia O en la cruz de un camino habrá de hallarme el destino masticándome el alma Masticándome el alma Masticándome el alma Masticándome el alma